Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en el punto de Jessica a El Trepa, su verdadero nombre es Isaías de Jesús Duramburgos, en español El Trepa. El Trepa, yo lo conocí a través de las redes sociales de TikTok y me cayó súper bien, es un muchacho bien joseador que ahora tiene su proyecto propio. Y entonces yo le dije, vamos a debatir hermano, usted es fanático de Yailin, hater de Tecachi, lambón de Yailin que usted es. ¿A qué te dedicas? Yo soy, primeramente muchas gracias Jessica, me siento muy contento aquí en tu plataforma, con tu equipo, una bienvenida desde la entrada, me siento fenomenal. Mira, yo soy un dominicano que se ha dado la tarea de defender a nuestro patriota, tú me entiendes, no solamente a Yailin, a Rochi, a El Alfa. Cada vez que tengo la oportunidad, tú me entiendes, de defender a... sí, tienen la razón, porque hay cosas que no se pueden defender, tú me entiendes. Hablaremos de la reja más adelante, ¿eh? Y Tecachi que está detrás de la reja de verdad. Ay, sí. La reja de Yailin que no aparecieron, la cogió Tecachi para él, pero eso hablamos más adelante. Repito, gracias por la oportunidad. Yo soy... sí, mi rey, gracias. ¿Cómo conociste a Yailin? Bueno, mi rey, primeramente conocí su historia, ella dándose a conocer muy a temprana edad y luego que veo que ella emprende, que empiezan a atacarla, yo empiezo a hacer ese contenido y nosotros hicimos conexión desde el principio, la conocí en persona, muy humilde. Y lo que más me gusta de ella es que ha subido y hasta el día de hoy ella no ha cambiado, tú me entiendes, la ha mejorado, más humilde, mejor madre, hace mejor música. Y la conocí por vía de esa negatividad que le estaban montando, tú me entiendes, y hasta el día de hoy le siguen montando y uno la sigue defendiendo, tú me entiendes. ¿Tú comiste un poco de cangrejo con Yailin? Uno ha compartido, uno ha compartido, ¿por a qué tú te refieres el cangrejo? Exacto. No, lo que tú puedas entender, porque estamos en radio. He compartido con Yai, tú me entiendes, como amigos que somos, una amistad bien chévere, le agradezco a ella que no ha cambiado conmigo, yo tampoco he cambiado con ella. Algo bien chévere, algo bien sano. Hablaste como de un patriotismo. Tú sabes que esto es sacando los trapitos al sol. Ok, si yo te dijera, porque al hablar de Yailin, tú dices, yo defiendo a quien sea que sea dominicano, entonces tenemos que tener lo mismo para todo el resto de los dominicanos. Ok, ¿tú defiendes a la perversa igual? A la perversa la defiendo a un punto, porque hay un punto que no la puedo defender. ¿Dónde está? ¿Cuál es el punto que no puedes defender? Por ejemplo, hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo con la perversa, al igual que Yailin. Por ejemplo, mira, ella estando embarazada, yo no creo que ella debería de ponerse tanto a nivel de ropa, no debería de estar donde hay bebida, no debería de beber. Al igual que pasó una situación con Fogón que está aquí, yo no estaba de acuerdo con cuando Yailin estaba embarazada que pasó ese problema. Ay, yo te estaba esperando. Pero ¿a quién le diste la razón en ese problema? Pa' ver si eres justo, aquí no se viene la intervención. Yo recuerdo lo que dije en ese momento, una mujer embarazada no puede estar en problemas y yo no estuve de acuerdo con que ella entró en problemas. ¿Pero quién se lo hizo fue Yailin a Meli? Eso fue lo que dije y reciente hice un video donde yo dije, Yailin, por favor, cotízate, no te dejes rodear de tantas personas y yo cada vez que tenga la oportunidad de ser real, yo no voy a ser doble cara. No puedo ser ignorante tampoco, ¿tú me entiendes? Aunque ella se enoja, yo lo voy a decir. Esa vez, Fogón tenía una parte de la razón, pero tampoco tenía la razón por algún lado. ¿Cuál fue la razón que tú me quitaste? Vamos a ver. Por ejemplo, cuando hay cosas que no son válidas, por ejemplo, tú decías cosas que no eran realidad al 100. ¿Cómo cuáles? Como, no sé si se puede decir, estamos al aire. La palabra, nada íntimo. Que comienza con P, como que se vendía, que vendía su cuerpo. ¿Y tú sabes la verdadera historia de eso? Cuando tú defendiste a Yailin, ¿tú supiste la verdadera historia? No hay que saber la verdadera historia al 100, porque yo no estaba ahí, tú tampoco estabas ahí. Yo sí estaba ahí, pero déjame recrearte un poco para que tú no andes tan perdido. No, yo no estoy perdido. Yo creo que tú estás un poco perdido, porque tú dices que me diste la razón a media, sin embargo, la razón yo la tenía completa. ¿Sabes por qué? Porque yo fui una descarga que tuvo Yailin en un momento quizá que ella estaba abrumada, porque para mí, ni para cualquier figura pública, es bueno tantos ataques, tanta cosa, y más una mujer tan embarazada. Yo entiendo que fui la persona equivocada y que estaba en el lugar equivocado, pero la información que salió, lo que la detonó a ella, fue de cómo ella supuestamente había conocido a Noel. Dijo Mía Cepeda en varios programas de televisión, lo dijeron en los dueños del circo y lo dijeron en todas partes, que ella, él la había mandado a conocer como una amiga, le estaba buscando amigas para conocerla y se la llevaron a ella. Esa fue la información que yo di, pero yo no la di como primicia. Lo que yo sí di como primicia fue su relación con Anuel, porque la persona que los presentó me lo había dicho. Sin embargo, las palabras despectivas en su momento no las utilicé yo, pero recuerda que cuando uno cae, el mundo todo te lo pega a ti. Pero oye que tú dices, tu fuente en ese tiempo fue los dueños del circo, que tienen poca credibilidad. Eso no se trata, amor, de quien haya sido mi fuente. Al final del día, el otro día tú dijiste que quería algo con Anuel. Señor, voy a aprovechar. Yo no dije que yo quería algo con Anuel. Cuando a mí me preguntan si me gustan los urbanos extranjeros y me preguntan por Anuel, ninguno me gusta el que está bueno él. Y ahora, ¿cómo está Yailin ahora que está sola? Voy a aprovechar este momento para decir lo que realmente pasó en el salón. Eso es lo que... Voy a aprovechar ahora. Después de 100 años, tú vienes a hablar de lo que pasó en el salón. Sí, perfecto. Porque como ya tú tenés esta plataforma, ya tenías bien. Perfecto, se puso bueno esto. Atención, país. Fogón llega al salón, independientemente de lo que haya dicho, porque hay que tener algo claro. Escuchen, que ahorita vienen los Yailin Lover a caerle a uno encima. Cuando usted es artista, usted tiene que prepararse para esta pela. Si usted no puede, usted tiene que dejar este negocio. No sé qué fue la pela que Fogón se puso a hablar. Ella llega al salón y tú a esa mujer le caen encima a Fogón como una emboscada. No veo una, ella estaba sentada ahí un rato. Espérate, espérate. Te voy a explicar por qué yo te lo estoy diciendo con propiedad. Le caen encima a Fogón y le entran como la conga. No hay una mujer más enfurecida y más rabiosa que Mamikín. Al que Mamikín haga roma todo. Pues esa mujer tiene una rabia por dentro y una frustración. Que es producto de todo lo que ella ha vivido. Los maltratos. Los maltratos que ha recibido. Que cuando Mamikín saque esa furia, hay que dejar el pedazo. Entonces a estas mujeres le cayeron encima. La primera, una de las primeras personas que Fogón llama es a mí. Me dice, Yelida, me caíen encima. No puedo ni hablar. Me siento nerviosa. Me cayeron encima. Me cayeron a golpe. Tú me llamaste, me metiste a 500 llamadas. Que le dieron mucho más apoyo. Me metiste 500 llamadas. Ver una película. No podía ni siquiera hablar. No podía ella ni siquiera hablar. El asunto fue que yo dije, no, pero tú tienes que ser relajando. Y dicen, no, Yelida, no es relajando. Me dieron, me cayeron encima y yo no pude defenderme. Esa es la verdad. La buscadora. Entonces, mira, déjame, déjame, para no olvidar, para no olvidar, tú dijiste un punto, que ella es altita, ¿verdad? Y ella no es mujer antes que todo, no es ser humano antes que todo. Ella siente. O sea, si tú puedes decir, la música no me gusta, o basarte en la realidad. No de que escuché a los dueños del circo, porque Anuel sí dijo. Pero tampoco es un pecado, porque esto es farándula. Tú sabes cuántas cosas difamatorias han dicho de tú. Pero ella tiene que saber. Oye, no eres fanático, eres un lambón. Eres un lambón. No, no soy lambón, mi amor. Porque yo no le lambó a nadie. Porque estás hablando incoherencia en tu comentario. Yo no le lambó a nadie. Más le lambé tú si fueras por eso, porque nosotros tenemos una amistad y tú no eres amiga de ella. Y no me interesa ser amiga de ella. Tienes que saber que Anuel, una de las razones que más incomodó a Anuel fue esa. Pero yo lo dije en ese tiempo, que yo dije que estaba mal. Porque tú me dijiste, ¿hasta qué punto tú la apoyas? Y esa fue la pregunta, y esa fue la respuesta. El papá de esa niña se sintió mal cuando vio que ella y le entomó la desolada. Y nosotros también. Muy bien. Entonces, si tú le dices de verdad, amigo, tú sabes que Anuel brincó como un cohete chile. Mi reina, en ese tiempo yo hice lo que te estoy diciendo. Ella me preguntó que hasta qué punto yo estoy de acuerdo. Y le dije, en ese punto no estaba de acuerdo. Para ver la objetividad. Y le dije también a ella que ella tenía un punto y un punto no. ¿A qué yo me dedico? Vamos a ver, responda. ¿A qué yo me dedico? No, pero ya. A esto, mi reina. Y sobre todo, a qué lees que eso ya pasó. Tú no puedes usar un medio de comunicación como excusa. Si tú dices algo de mí, tú tienes que verme en persona. Hay muchos ahí que lo saben. Hay muchos ahí que lo saben. Si tú dices algo de mí, tú tienes que verme en persona. Mira algo. Te vimos compartiendo con Tecachi. No te salió con Yailin Fogón. Que no me salió. Yailin es voceadora, ¿oíste? A ti. Tú te pones chichar. Oye. Ella me dijo lambón. Tú no me descueltas, amigo. No lo compuesto que le pagaron. Lo que pasa es, mi amor. Y te buscaste a los tuyos también. Tú estabas atrás de eso. Tú estabas atrás de cobrar los tuyos. Da eso ahora que tú estabas atrás. Callate la boca. De cobrar los tuyos. Pero yo creo que en el tiempo que tú tienes lambiéndole, te han dado más que yo. Porque eso no es de gratis. No, es que yo no le lambó a nadie. Eso habla feo de ti. Tú llamas a un lambón a un invitado, mi amor. Usted es un lambón. Yo no soy lambón, mi amor. Usted es un lambón. Pero tú como una patriota no estás defendiendo a la perversa. ¿Qué patriotismo tú me hagas? ¿Cómo hay que defender? Ustedes todos le tiran bien a la perversa. Yo no soy dominicana. Yo no soy dominicana. A mí me agredieron. Yo no te dije dominicana. A mí me agredieron. Entonces no hable de patriotismo. Lo tuyo es lambonismo. Es verdad. Yo te he defendido a ti. Yo vine a la Rusia. Yo vine a la Rusia. Y yo no te he defendido a ti. Yo vine a la Oca. Pero yo te he defendido. Ese día yo te he defendido. Lo que pasa es que tú no lo ves. ¿Cuándo lo me estás defendiendo? ¿Cuándo lo defendiste? En ese momento donde yo dije, ok. Pero ella calumniando no voy a defenderlo nunca. Yo no estoy calumniando. Eso fue lo que se dijo, corazón. Pero mi amor, tú no estabas ahí. Lo que siento es que tú no tienes... Repliqué noticias. Tú no tienes credibilidad. Te veo floja. Si tú estás diciendo... Si tú estás confirmando algo que otro dijo. Tú no estabas ahí neto. Tú no tienes credibilidad. Oye, mi amor, tú dices al dueño del circo, bebé. Cállate a Alí David. Alí David no tiene credibilidad. Oye, hola esto. Vamos a pasar el tema del salón porque un tema ya ha pasado. Es un tema ya pasado. Lo único que ganaste ahí fue dinero porque perdiste mucha credibilidad y mucha fanaticada. Yo creo que tú estás dolido por el dinero, mi amor, porque tú en tu vida... No, mi amor, yo me busco 20 mil dólares en TikTok en un mes. Ni la viento, ni la viento. En un mes, ¿qué crees que te enseño, mi amor? Mira, yo te voy a enseñar a ver. En TikTok, yo te voy a enseñar. ¿Cuánto dólar? Para que te ubique, que está hablando fuerte. Tú no te ganas eso, tumbas eso, oíte. Tú me sacas torra. Dice nuestro invitado que gana más de 20 mil dólares mensuales. Yo lo voy a enseñar ahora mismo. Y lo voy a enseñar pruebas a fuego. ¿Qué es lo que esta tipa está hablando? Yo no le tengo que lamberle a nadie. Mira, por eso es que aquí hay muchos programas que no tienen credibilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, como a un invitado, ella me dice lambón. Yo no le lambo a nadie. Yailin sabe que me ha puesto miles de dólares. Y yo se los mira. Yailin sabe que... ¿O sea, tú eres millonario? No, yo no soy millonario. Yo soy pobre, soy de moca, soy de familia humilde, de familia muy respetuosa y trabajadora. Yo no vine aquí a le faltarle respeto a nadie. Yo vine aquí a hacer un coro chévere con Jessica. No para que me falten el respeto. Y no soy llorón como tú ni un loco tampoco. No venga pa' cádica de su ubicato. Que por eso no voy al edificio de ropa, no tener que armar un libo allá. Está tan tranquilo. Álvalo aquí también. Álvalo aquí. Yo amo a Jessica, ¿no? Jessica es mi mamá. Ella te está diciendo lambón, pero tú le estás diciendo a ella que ella no tiene credibilidad y que ella no plepla. Claro, ¿quién empieza? Pero mami, pero ve lo real que yo monto. Pero mira lo real que yo monto. Aguanta, mi amor. No, mi amor, tú me estás ofendiendo con una palabra que no es válida. Yo te estoy hablando con la realidad. Retiro lo de lambón, no eres lambón. Eso te afecta. No, no, yo no tengo sentimiento. No eres lambón, mi amor. ¿Por qué nadie me habla cuando yo defiendo al alfa? ¿Quién es el alfa? El alfa. Tú ves que tú estás mal. Tú estás mal, mi amor. No, no. ¿Por qué ustedes no hablan cuando uno defiende al insuperable? Que al insuperable ella misma me escribe. El insuperable, sí. Y ella misma me escribe todas. Amelia Alcántara, Vitaly. Defiéndeme a mí ahora. Pero qué mami. Ella es dominicana. Si tienes la razón. Defiende a Melvin que le hicieron un juicio anoche. A Melvin yo le he hecho una pelota de coro bacano en el internet. Vamos a ver si eres objetivo. De usted. Yo no he hecho contenido. Sí, también. De usted. Dele más, oye esto. Ahora lo voy a hacer. Ahora te van a defender hoy. Pasó la situación con Tekashi y con Yailin. No vamos a dar detalles, pero ya tú lo sabes. Los detalles de la violencia, la familia. Ok, te vi haciendo coro con Tekashi, con ella en discotecas. Tú estabas muy feliz por la relación de ella con Tekashi, que había ya dejado el sufrimiento de Anuel. Pasa ahora que ella vivió toda esta situación con él. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué tú entiendes de lo que pasó últimamente con Tekashi en la discoteca? ¿Cuál es la vuelta para ver si de verdad Tekashi es el problemático? Yailin, ese puede ser la problemática. Anuel puede ser el problemático porque hay que ver un patrón también que se sigue. Ok, quiero saber. ¿Sabes? Mi punto de vista, mira, tengo que aclarar muy buena pregunta. Primero lo de la discoteca, porque mucha gente dice, oh, tú compartiendo con Chota y todo esto. Lo miro a mi gente. ¿Tú estabas ahí compartiendo con Chota? Primeramente, si tú, Jessica Pereira, me invitas a una disco y tú tienes un amigo o tu pareja o quien sea que esté ahí, ¿qué hago? Pero ya va, tú estabas, no el día de lo de la Bloomberg. No, antes cuando estabas en la disco. Te estoy conversando desde donde comenzó todo, se puso todo negativo, ¿verdad? Las compartimos hoy, ¿verdad? Para que tú veas que yo no ando ni haciéndole segundo a nadie, ni ando tratando de buscarle lado a nadie. Yo tengo que se jodas, si vi que es una compañía registrada por nosotros, nadie dice que está por encima de eso. ¿Qué pasa? A los dos días yo recibo una llamada, ¿verdad? Ahí es donde yo digo, hay problemas entre Yailin y Tekashi, está pasando esto. Luego, donde yo digo, Free Yailin, yo no ando tapando ni ocultando la cosa. Y donde tú me preguntaste, ¿cuál es tóxico de los dos? Los dos son tóxicos. Los dos tienen sus buenas y sus bajas. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Hay personas que como amigos son una cosa y con su pareja son otra. Conmigo, yo no puedo decir que el muchacho es malo, ni ella tampoco. Ella para mí es excelente amiga y él no es malo tampoco. Es lo que comete... Muchos errores. Ahora te voy a hablar de Tekashi, señores. La situación de Tekashi actualmente, luego del incidente en la discoteca, Tekashi está preso. Y es posible que no lo suelten. ¿Por qué? Porque ha violado una serie de acuerdos. Una de ellas es que él no podía viajar y él lo hizo. O sea, que ahora mismo la situación de Tekashi, escuchen bien, ya esto fuera de farándula, es un tanto delicada. Hay posibilidades de que se ha trasladado a Brooklyn. Y luego de ahí es que entonces se va a tomar la decisión qué va a pasar con él. Hasta ahora el panorama no es bueno porque ustedes saben que él tenía... Ya está trasladado. Ahora mismo acaba de salir en... Está en Brooklyn. Sí. En este momento. Six Nine lo acaba de publicar World Star. Verificada la cuenta, lo tengo aquí. Aquí está la publicación. Y él está haciendo... Va a estar en la misma celda que P. Diddy. Ay, mi madre. O sea, que por hacer el... For violating supervised release. Sí, son cuatro razones. Una es que él fue a Las Vegas, Nevada, sin permiso del juez. Exacto. La segunda es de que salió positivo a sustancias prohibidas. Y dijo que no. Dijo que no porque él no sabía de que una pastilla que él estaba tomando, que todavía es prohibida, tenía ese tipo de sustancia que salió positivo. Otra de las razones principales... ¿Era fentanilo? Era árago. Y tenía... Bueno, no sé si lo puede decir. Y él le dijo a la jueza que metan feramina. Es así. Y otra de las razones también, que fue la que el juez ya... Tap of the tap. Fue que él se fue ilegal de nuestro país bello y hermoso. Quisqueya la bella. Él lo dijo. Y él es tan tonto que él mismo... Self Snitch. Él se chotea a él mismo. Escúchame, él puso un huevo intentando dársela que de que él sí es OG, de que sí es bichote y me fui ilegal. Tú no eres OG, tú no eres gangsta. Tratate de fronterle a los dominicanos o sea que nosotros no te sale. En Nueva York, we run New York, brother. Tú no eres gangsta. Tú le vendes el papel a la película. Tú sabes cómo nosotros hablamos y cómo yo te monto. Tú no eres sobre esa vida, brother. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Una pregunta. Tú sabes que tanto a Noel como a Tekashi le hicieron daño a Jalen de alguna manera u otra porque tenían su forma de ser. ¿Cuál de los dos fue peor? De verdad, honestamente. Tú que eres su amigo leal. Tú sabes que Tekashi es peor porque con Anuel ella se casó, tuvo una hija, convivieron juntos por amor. ¿Sabes que lo de Tekashi fue como una aventura, una loquera, un chance que se gustaron más de lo que pensaran que se iban a gustar? Pero se hicieron muchos daños ambos. ¿Pero quién más le dio más a de los dos? ¿Tú no puedes decir eso? ¿Ya tiene una hija con Anuel? Económicamente. Más que dinero, Jalen se busca su cuarto. Están equivocados. ¿Sabes que Tekashi se buscó más con Jalen que Jalen con Anuel? Mira, te iba a decir algo para que no quedara en el aire y ser objetivos. Tekashi sí es gángster. Porque Tekashi estaba en los blogs, amores. Eso no es gángster, Jessica. Eso no es gángster. ¿Sabes cuando eres gángster? Pero no te join la gang. Eso es cuando eres gángster. Hay muchos tigres. Perteneces a una ganga. Te voy a decir, mira, Tekashi es el tipo de persona. Mi amor, el background de Tekashi antes de pertenecer a la ganga era un palomón. ¿Por qué está preso League Dark? Espérate, Little Dirk está preso porque ordenó una muerte. Pero escucha, tú no puedes comparar Little Dirk con Tekashi. Pero es un gángster. No, no lo puedes comparar. No, no, mi amor, ganga no es un gángster. Tú eres ganguero cuando tú eres parte de... ¿Cuánto rando es? Gangster, mi amor, perdón, para que la gente no se confunda. Ganguero cuando tú eres parte de una ganga. La mayoría que forman parte de una ganga son pendejos y miedosos. Que tienen miedo y tienen que juntarse con 15, 20 tigres más para que lo vaquen. Tengo un problema, vamos para allá. ¿Qué hacías Tekashi? Ven aquí, ven allá. ¿Y tú sabes qué es el gángster? No, no. ¿Y tú sabes qué es el gángster? Yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Cuando tú tiras para adelante. ¿Qué pasa? Mira. Tekashi, todo lo que ha hecho tocando mujer en público. ¿Tú crees que eso es el gángster? Dale a la Bloomberg en una discoteca cuando la Bloomberg es una mujer de respeto. Pero tú, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Hay que ver esa versión porque yo soy amiga de la Bloomberg. Claro. Porque a mí me estaban diciendo otra versión ayer y de fuentes, no sé si es verdad o mentira, cercanas a la Bloomberg. Supuestamente estaban ahí y él, no sé qué fue, como que entrañeado cosas y ella aparentemente en diversión. Oye, eso fue como loco, pero venga acá. No sé, te estoy hablando de una versión cercana, muy cercana a ella que me la dio. Bueno, yo lo que te digo algo, Jessica. Yo digo que sea verdad o sea mentira. Yo digo que hay que ser... La Bloomberg, la Bloomberg. Si tú a mí me topas, no me das razón para toparte para atrás. Usted es dama, usted es mujer. Eso no quiere... Yo no estoy diciendo que... Y no es solamente la situación. Cuando él dice, yo a la madre de mi hijo le arranqué la cabeza a golpe. Nada más me salvé porque choteé y esto y lo otro. Si no yo... Él se siente contento de todos sus errores, lo sigue repitiendo. ¿Tú sabes cuando yo se la doy a alguien? Cuando admite sus errores y recupera y cambia, evoluciona. Él no. Él sigue en el mismo comportamiento repetitivo. Entonces yo me imagino que si Jailín vuelve con Tecachi... Ay, Jessica, me voy. Ay, no, yo me voy. No, no digas eso. ¿De qué posición tú vas a estar? Porque si te veo haciéndole coro a Tecachi, tú estás loco. Es que escucha, mi reina. Porque vas a decir, porque espérate, porque me vas a decir ahora como mi dominicana volvió, como un patriotismo. Yo tengo que apoyarla. Mira, ahí te refresco la memoria. Cuando te dije hace como cinco o seis minutos, donde te dije que compartí con ellos hoy y a los dos días yo estaba hablando de temas que salieron a la luz. A mí me dieron durísimo. Y él mismo me tiraba. Oye, digo, ponte los guantes conmigo, güey, y pala conmigo como hombre, para que tú veas. Tecachi vuelve con Jailín y... No vuelve. No vuelve. Escúchame, solo para hacerte la pregunta a ti. No digas nunca que no vuelve. Entonces, mira, mira. No digas nunca que no vuelve cuando la bimbó, que ella tuvo que volver a regresar por equilazón que fuera. Fue y volvió otra vez a su casa a buscar lo que sea, pero volvió. Tecachi tiene un lío feo. Eso puede pasar. Pero escúchame. Una suposición. Nunca escucho para arriba. Que le puede caer la madre en la cara. Hay personas que se han matado, que han hecho cárcel. Te tengo la respuesta. Yo he conocido gente que ha hecho cárcel y que ha matado, y que hizo lo que sé. Y cuando sale, la mujer guarda con el tío. Pero mira el ejemplo. Tiene la razón. Tiene la razón. No, tú tienes la razón. Pero ahí tengo tu respuesta. Entonces, yo lo que te estoy preguntando a ti, porque hablaste de patriotismo. Yo hablo para ver en qué línea del patriotismo vas. Si estamos defendiendo el maltrato que hizo este tigre, ese pana, y ellos vuelven, entonces tú le vas a volver a hacer coratecachi. No jamás, mi reina, porque mira, ¿a qué tú hablas el coratecachi? Porque mira, uno no le ha hecho coratecachi ni lo apoyaba nunca. Escúchame. Si tú eres mi amiga y tú tienes una pareja y yo siempre te estoy, tú no puedes estar con él, tú no puedes estar con él. Tú hasta los pies me sacas a mí. Es a un nivel, por ejemplo. Diplomático. Espérate. Cuando pasó lo de Miami, que él habló mal de los dominicanos y le llamó la policía a él, yo hablé con él también, pelea conmigo como hombre y hago un contenido. Ah, pero tú estás dispuesta a matarte con quien sea. No, 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 jamás. ¿Estás frustrado con ella? Yo soy hijo de Dios. No, frustrado con ella no. Si no, cuando tuve una falta de respeto y son amigos, porque uno crea contenido, hay gente que no lo conoce, yo hice contenido de él porque me vacila lo de él. Yo nunca en mi vida lo conocía, pero escucha para que entiendas, cariño, escucha para que entiendas la diferencia. Si somos amigos y tú me has demostrado a mí que somos panita y tú eres bacano conmigo, yo soy al 100 contigo, bro. Pero mire el ejemplo del mayor y su esposa, ella trató de matarlo, eso fue un intento de homicidio y en día están felices juntos. Y yo hablé de eso también. Y ella lo dejó como un colador. Mira, la esposa del mayor clásico comía en mi casa, mi hermano. Ella iba a la escuela con mi hermana. ¿Y de qué parte tú estabas? Porque era lo que dice Fogón. ¿De qué lado tú estabas? Mira, como uno no está ahí, como uno no está ahí, uno habla de lo que uno sabe. Ahí ambos estaban mal. ¿Tú estabas ahí? ¿Tú estabas ahí? Como uno no estaba ahí, ambos estaban mal. Porque, por ejemplo, una dama entrarle apuñalada a su pareja, pero el mayor también cometerlo en error por el que le puso la mano. Lleridad, todo el lambón es traicionero. Ya tú sabes. No le digas eso para que no sea otra vaina. Lambón es el que tiene que llorar a los foques para que no lo bote. Yo tengo mil platas todas. Pregúntale a los foques por qué lo hice. Y se la paso con el trepa, porque él sabe quién es el trepa, manito. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.